Amigos de Grupo Eclipse, nos encontramos vía telefónica con el doctor Darly Martínez Ortiz, él es el coordinador estatal de zoonosis de la Secretaría de Salud, y bueno, pues nos va a hablar de la campaña de vacunación antirrábica en el estado. Saludos, doctor, ¿Cómo se encuentra? Hola, hola, muy bien, buen día, un gusto poder estar contigo y todo tu auditorio. Bien, doctor, este, pues, ¿Cuándo empieza esta campaña antirrábica en el estado? ¿Qué número de campaña es en el transcurso de este dos mil veinte y cuéntenos? Mira, esta es la primera jornada nacional de vacunación antirrábica de perros y gatos. Es una campaña en la cual pretendemos aplicar un poco más de tres ciento treinta y uno mil dosis a igual número de perros y gatos. Estaría participando todos los municipios del estado. Perfectísimo, todos los municipios del estado. ¿En dónde podrán acudir las personas que quieran este llevar a sus mascotas? Mira, dada la condición de la pandemia que tenemos, este, se tomó la decisión de que sean los municipios, en este caso cada uno de los municipios, que defina cuál es su mejor estrategia. Eso en coordinación con su área de salud para definir si se hace vacunación casa por casa o se instala algún puesto de vacunación. En el caso de los municipios del interior del estado, pues, la mayoría está optando por aplicar puestos de vacunación. En el caso de municipios más grandes como Mérida, que tienen instalados un poco más de sesenta y seis puestos en toda la ciudad, y además, pues, va a haber brigadas de brigadas de voluntarios aplicando la vacunación casa por casa. Excelente. Es un trabajo realmente grande, pero este bastante bien articulado de acuerdo a lo que usted nos está comentando, trescientas treinta y mil dosis. Sí, efectivamente, ¿no? Y aquí me hay muy importante comentarle a la ciudadanía que, pues, estamos en un momento complicado, es un reto que debemos de 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 superar, y que si van a llevar a vacunar a sus perritos o gatitos, pues, hay que tomar, hacerlo con todas las medidas de seguridad. Es decir, uso obligatorio de cubrebocas cuando salgamos de casa, utilizar gel antibacterial, cuidar la sana a distancia, si hacemos una cita, pues, hay que ser respetuosos del horario, del día y el horario que se nos asigne para para acudir, principalmente, pues, eso, ¿no? Bien, estas son las recomendaciones, dado que estamos en medio de este problema de salud. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones que se le dan a los dueños de mascotas al llevarlas a estos puestos de vacunación? Mira, primero que nada, pues, deben de ser animales mayores a un mes de edad. Tienen que ser animales sanos. Si nuestro animal vemos que está enfermo o que o que está en algún tratamiento, pues, no recomendamos aplicarle la vacuna en este momento hasta que se encuentre sano, porque, pues, no tendría el efecto protector que estamos buscando. Se puede aplicar hembras gestantes, hembras lactantes, no tiene ninguna contraindicación la aplicación de esta vacuna. Interesante. Sí, interesante estos datos, porque muchas veces los dueños de mascotas, pues, no conocemos ni sabemos estos datos. Cuéntenos cuáles serían otros temas que tienen que tener en cuenta los dueños de las mascotas. Hay que recordar que esta vacuna, la vacuna antirrábica, es totalmente gratuita. Hay que recordar que el gobierno del estado absorbe el costo de la vacuna, este, y esto pues gracias al apoyo del gobernador Mauricio Vila Rosal, que la vacunación, pues, es totalmente gratuita para los ciudadanos. Entonces, no hay que dejarnos sorprender, si alguien intenta cobrarnos de este servicio, hay que recordar que es totalmente gratuito. Muchas gracias por esta, por esta acotación, es importante que la ciudadanía sepa precisamente que son gratuitas. ¿De cuánto estamos hablando en la inversión de esta vacunas en esta campaña antirrábica? Mira, es una inversión un poco mayor a los siete millones de pesos, por concepto de vacuna, de biológico, ¿no? Más además todos los otros casos de operación, traslado de vacuna, equipamiento de personal, difusión, es una campaña extensa, pero pues en el caso de salud, pues el costo, pues es importante, pero ante todo, pues está el beneficio para la salud pública. Hay que recordar que la rabia es una enfermedad mortal una vez que se adquiere, pero puede venir a través de la vacunación. En lo que va del. En lo que estamos llevando a cabo esta campaña. Excelente, doctor. Y en lo que va del año, ¿se ha presentado algún caso de rabia, este, o cuántos casos de rabia tienen ustedes registrados? Mira, en el estado hace un poco más de veinte años que no se presentan casos de rabia transmitida por el perro al humano. Ahora, hay que recordar que si bien aplicamos la vacuna y perros y gatos, pues no olvidemos que la rabia también se puede transmitir ante animales silvestres. Ratones. Pues más que nada, este, tejones, mapaches, zorrillos, murciélagos, pues son fauna que no controlamos nosotros. Lo que sí controlamos es la vacuna de nuestro perro, nuestro gato, nuestro perro, nuestro gato está vacunado y entra en contacto con estos animales transmisores de rabia, pues no está protegido y no va a representar un riesgo ni para nosotros, ni para ellos. Hay evidencia de circulación del virus de la rabia, en animales domésticos hemos tenido algunos casos, en animales de producción y en animales silvestres. Entonces, esto es un, esto nos muestra, esta es la evidencia que tenemos, que todavía está circulando el virus, nos hemos tenido casos en bovinos, en vacas, en otros animales de producción y pues debemos de atenderlos, la Secretaría de Salud. Pues le agradecemos, doctor, la atención, le agradecemos que nos haya dado esa información tan interesante, tan importante, la campaña de vacunación, se llevará de qué fechas a qué fechas. Mira, iniciamos el día veinte, domingo pasado empezamos, y se pretende que termine el día veintiséis, ahora, dadas las condiciones geográficas y el tamaño de los, de equipo de Mérida, que es imposible hacer todo el trabajo en una semana. Muy probablemente nos estemos extendiendo unas semanas más, hasta lograr alcanzar esta, la cobertura de vacunación deseada. Ahora, lo que sí les pedimos a la ciudadanía, pues, su comprensión, su tolerancia, y ya que, pues, hay que recordar que la Secretaría de Salud no solamente ve la vacunación antirrábica, sino que veo algún otros pacimientos, ¿No? Entonces, el personal, pues, deja de hacer una cosa, hace otra, y en este caso, pues, van a estar apoyando la campaña de vacunación, pero pues igual el otro personal que está ocupado en otras actividades, por lo tanto, la atención puede ser lenta, pero, pues, todos van a ser atendidos. Agradecemos, doctor, y agradecemos que nos haya tomado la llamada para hablarnos de cómo está la campaña de vacunación antirrábica en nuestro estado. Muchas gracias.